Felicito cumpleaños también Luisa Belalena Sin alusión personal Hay cosas que no tienen razón ni sentido Hay cosas que no tienen explicación Por eso al comprender mi gran cariño Sin ley ni motivo llegó el renacido Viniste en barullar, me dieron tu existencia Pues yo sin tus encantos ya era feliz Parece mentira que siendo tan linda Guardes ese fondo tan bajista en mí Te odio, maldita Te odio como antes te adoré Dios quiera que un día volvieras a mí Llorando vencida sin rumbo y sin fe Entonces podría Cobrarte Traición Y tanto Con lo que te odio Y al verte sufrir Me vengaré Saber Saber que todavía No puedo explicarme Por qué placer maldito me hiciste mal Si yo por tu cariño Si yo por tu cariño Deje a mi grave Enferma soy Sin techo, sin paz Ha roto mi existencia Ha roto mi existencia Cobarde en la tierra Porque voy a tenerme con mi llenación Si cuando agonices Si yo por tu cariño Si yo por tu cariño Te odio, maldita Te odio, maldita Te odio como antes te adoré Dios quiera que un día volvieras a mí Llorando vencida sin rumbo y sin fe Entonces podría Cobrarte Tu traición Y en tanto Lo que te odio Y al verte sufrir Me vengaré